Noticias de última hora el señor hipo acaba de engañar a su novia y eso se condena con pena de muerte por no decirme Había entrar en un servidor de brocaven para robar casas y madre mía lo que me da en cuenta es por qué no me contó el chisme Es como si te robaran el gansito que tú pusiste en el refri eso yo siento como si me hubieran hecho eso Y creo que la esquizofrenia ya me está dando porque estoy haciendo un noticiero Este video comenta por qué lo hiciste y no me contaste el chismecito Gracias